Rocío, ¿qué os enseñan a hacer? ¿Qué técnicas os enseñan en este curso? Pues llevamos tres días, hoy es el tercer día, y un poco nos están enseñando como técnicas básicas para poder ir haciendo arreglos de las prendas. ¿Ve aquí, inglesa, francesa, redoblillado? ¿Coges los conceptos? Sí, es curioso que tienen un concepto técnico, que igual muchas veces sabes hacer cosas, pero no sabes que tenía... Yo, por ejemplo, me ha pasado que yo no sabía que ese tipo de costura se llamaba costura francesa. Es decir, tú ya tenías experiencia, sabías coser. Sí, en realidad, todas las que venimos a este curso tenemos experiencia. Buenos días, Olga. Cosiendo alguna prenda puedes ahorrar dinero en la casa. Por ejemplo, una cortina, un mantel, un vestido que lo quieres cambiar un poco. ¿Tú no lo haces entonces por buscar un trabajo? Sí, también, porque puedes hacer por alguien que te puede encargar. Si sabes arreglar un vestido, te das cuenta cómo se puede arreglar y puedes ganar un poco de pasta. Puedes buscar un trabajo, por ejemplo, te acercas a una tienda o puedes hacer tu propia tienda. Si tienes un poco de conocimiento, sabes cómo se hace. Con una esquina acabada, aquí tendrías la otra. Podrías continuar los cuatro lados. Realmente han empezado a hacer unas cosas muy básicas para luego entender bien el proceso de una prenda. Las esquinas luego las podemos aplicar a una falda, a un abrigo, pero primero lo trabajamos en una prenda, como en una pieza de tela, para que ellas cojan el manejo y pierdan el miedo. Porque no habían trabajado casi nadie con máquina industrial y en casa tenemos unas máquinas menos potentes que estas. Entonces, ahora es un poquito para ir cogiendo, llevan muy poquitos días, entonces, para que pierdan el miedo. La idea es que ropa que tenemos en casa, que no usamos, poderle dar una doble vida o podamos unir dos piezas que tengamos y consigamos dos que no nos poníamos y consigamos una que nos ponemos. Entonces, bueno, aparte de desarrollar bastante el proceso creativo, la parte de costura es tener una idea espacial de cómo lo haríamos. Creo que es importante, porque al final dejamos ropa que nos gusta, pero que ya no nos vale o que, ojo, este le pondría un bolsillo y que queda muy chulo, le podemos dar más vida a la ropa. ¿Qué buscan estos cursos? Bueno, pues de momento siempre promover la igualdad entre hombres y mujeres, pero en concreto en estos, esa brecha que todavía existe de género. Entonces, este curso lo que promueve de alguna manera es que ellas puedan trabajar, pero también tener su propia autonomía personal. Pero también hay otros cursos donde buscamos más lo que sería el crecimiento personal, la relación, la comunicación. ¿Y no hay cursos para hombres? Pues sí, precisamente tenemos un curso de costura básica y arreglos, que es para hombres y para mujeres, pero entraría dentro de lo que llamamos nosotras cuidados y corresponsabilidad. Porque ahí sí que entendemos que hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades y tareas dentro del hogar y todos y todas se tienen que formar de la misma manera.